y hola que tal chicos, diréis un nuevo video, pero realmente un video bastante urgente para indicarles este detalle y si chicos, todo acorde a los fuertes rumores que han estado circulando en las últimas horas muchos de ustedes me han pedido cobertura a este fuerte rumor y cual es David como podrán observar en el título, así es gente, supuestamente Free Fire Max será eliminado pues de la Play Store, en general, Play Store y App Store será eliminado de ambas tiendas oficiales pues para el próximo año 2023 es el fuerte rumor que recuerdo yo que se había dado el año pasado pero con Free Fire normal que supuestamente en 2022 ya no iba a existir Free Fire, iba a ser eliminado, iba a ser eliminado y pues si, obviamente es el rumor de ahora, que ahora es Free Fire Max, el que en el 2003 ya no está disponible y aquí se corre más porque dicen, es que va a llegar obviamente Sigma, que es Free Fire Light en sí y pues bueno, Garena quisiera obviamente quitar uno para enfocarse en lo que es Free Fire normal y Sigma, que pues es como Free Fire Light, ¿verdad? pues miren chicos, acorde a ese rumor les digo de una vez que es falso, ¿vale? estoy investigando en toda la región, literal, desde lo que es Latam hasta lo que es Taiwán, Indonesia, Bangladesh de verdad, todas las regiones buscando con moderadores y ninguno ha indicado ni ninguna página oficial de Garena que en 2023 ya no vaya a estar disponible a Free Fire Max hay un rumor porque también hace algunos días hubo unos errores con lo que era Free Fire Max el que el servidor se, como que se fallaba, algunos no podían entrar pero por eso se interpreta así, porque hubieron fallas y dicen, bueno, ya hay fallas quiere decir que en 2023 ya mejor Garena lo cierra pero no es así, no se confundan mi gente Free Fire Max no será eliminado ni la Play Store ni la App Store para el 2023 y obviamente Free Fire normal tampoco y lo que es Sigma y Free Fire Light en sí pues se prevé que en 2023 ellos sí, pero ellos van a llegar, no se van a ir pues nada más gente, simplemente aclarando este rumor para todos los que me lo estuvieron preguntando pues nada más sería todo, epic like, doy mañana con video infrativo, bye